Si estás cursando los últimos semestres de tu carrera o eres egresado y quieres vivir una gran experiencia, esta oportunidad es para ti. Te invitamos a que formes parte de... CONAFE CONAFE, Consejo Nacional del Fomento Educativo, es un organismo público descentralizado del gobierno federal que lleva educación a las comunidades más marginadas del país y lo hace con jóvenes voluntarios como tú, que quieren hacer algo por México y sus comunidades. Conviértete en un héroe de acero, un docente que va a donde nadie más llega. Siempre me ha gustado enseñar. En CONAFE aprendo enseñando a jóvenes y niños de comunidades rurales. Me agrada mucho compartir mis experiencias y relacionarme con los padres de familia. Hola, buenos días. Pásenme. Hola, buenos días. Bienvenido. Pásenme. Buenos días, padres. Gracias, nos vemos al ratito. A las 12 salimos. Sí, sí, está bien. Para mí, lo más grato de mi experiencia en CONAFE ha sido trabajar con los niños, convivir con mis alumnos, orientarlos, educarlos, exigirles, sacar lo mejor de ellos y brindarles las herramientas para un mejor futuro. ¿Por qué te gusta la escuela? Porque yo aprendo. ¿Qué aprendes? A leer. ¿Ya aprendes a leer? Cuatro. ¿En qué año vas? En tercer. Mi experiencia en CONAFE ha sido y será la mejor, ya que he aprendido el valor de la educación, compartiendo mi conocimiento y recordando a otros. El servicio que da CONAFE, en mi opinión, pues me parece que desarrollan un trabajo muy difícil porque ellos hacen su mejor esfuerzo para que CONAFE tenga a personas preparadas y así los niños salgan preparados. Nosotros apoyamos con la comida, otra de ellas es con el hospedaje y el transporte. Recibimos apoyo económico, asesoría académica y equipamiento personal. La experiencia que me deja CONAFE es muy gratificante, ya que estando en comunidad y impartiendo tu servicio, te quedas con un buen sabor de boca con el trato de la gente, de los niños. Aparte de que tú le vas a enseñar a esos niños, tú también aprendes. Te vuelves mejor persona porque pones en práctica el valor de la empatía y la convivencia con ellos te hacen sentir parte de la comunidad. Únete, vive la experiencia, te esperamos y conviértete en un... ¡Héroe de acero!